Pero bueno, vamos a, en estos momentos, y le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, le voy a pedir que nos grabe para enlazarnos con nuestro queridísimo compañero Carlos Hernández, usted conoce a Carlos, él es pues un compañero periodista en las redes sociales, periodista independiente, él pues trabaja y tiene su medio en Sin Puntos Ni Comas TV, y ha estado apoyando siempre a nuestra producción en muchas circunstancias, pero sobre todo usted que nos ve y que nos escucha con la verdad, con justicia, desde allá, desde Denver, Colorado, y hasta allá, le mando un saludo, pues tiene una denuncia muy fuerte el querido Carlos, pero te saludo con mucho gusto, Carlos, ¿cómo estás? Toño, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de Sin Censura, un placer estar con ustedes de todo corazón, gracias Toño, aquí estamos a la orden. Pues me comentaba mi queridísimo Carlos, y te saludo con mucho gusto, amigo, que hay una circunstancia muy difícil para un activista, no sé si nos puedas dar un poco más de contexto sobre esto, querido Carlos. Claro que sí, fíjate que Carlos Rodríguez Leal es un originario del municipio de Tlacotepec, de Benito Juárez, Puebla. Bueno, pues, Carlos Rodríguez Leal es una persona que, un campesino, un campesino que en la región, principalmente del Valle de Tehuacán hasta Tecamachalco, las lluvias no nos han favorecido, no han favorecido a los campesinos, y este, empezó un, pues, buscar, ¿no?, la forma de cómo hubiera más productividad, pero en esa área hay muchos, pues, avicultores, ¿no?, de granjas de aves, y, al parecer, cada vez que las nubes empezaban a, pues, querer llover, pasan las avionetas, y los campesinos de años, déjame hacer un recuento rápido, desde cuando yo estaba un poco pequeño, mi papá y mi abuelito siempre decían que era parte de las avionetas que ya no llovía, sea mito o realidad, es algo que se había quedado, ¿no?, pero últimamente, pues, sí, las sequías eran muy, muy, pues, tristes, ¿no?, y ya no había cosecha para los campesinos, entonces se llevó a hacer conjuntamente con más campesinos el que pararan esas avionetas para que cada vez que quisiera llover, pues, según ellos, era el problema. Es el cual ya en tres ocasiones le han, este, llegado, ya han, le han hecho saber al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, la última vez fue el pasado jueves, el pasado jueves 12 de octubre, que en la mañanera le hicieron, este, pues, nuevamente el conocimiento al cual el presidente de México dijo que iba a investigarse, que iba a buscar la manera de cómo les dieran a conocer a este grupo de campesinos de las avionetas, ¿no?, dónde bajan, dónde aterrizan, si es verdad o no es verdad, pero toda esa información, el presidente se comprometió el pasado jueves, al cual nosotros, por este medio de sin puntos ni comas, nos hicieron la invitación para que el día viernes, se esperaba que iba a llegar el, el, este, autoridades de Puebla, el secretario de Gobernación, supuestamente iba a llegar a Tlacotepet para ver esta inconformidad, ya que ellos, el grupo de campesinos, habían tomado la presidencia pacíficamente, eso también hay que aclararlo, Toño, pacíficamente, tomaron la presidencia municipal, y el día viernes se esperaba que el secretario de Gobernación llegara a Tlacotepet. Según ellos, ¿por qué? Porque ellos ya habían ido, inclusive, han estado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, ya han pisado la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, inclusive hay una senadora por Puebla que ya había escuchado el sentir de estos pobladores. Al ir a Puebla y no tener, hacerse escuchados, pues ellos dijeron, pues tanto vamos y no nos están atendiendo, pues que venga el secretario de Gobernación acá a Tlacotepet para que nos atienda, al cual nosotros tenemos, pues nos invitaron para hacer ese, esa transmisión, esa rueda de prensa, el cual no llegaron, no, las autoridades no llegaron, perdón, no llegaron, este, y eran ya aproximadamente la una de la tarde, tres horas estuvieron esperando, el cual no llegó al secretario de Gobernación, ningún representante de las autoridades de Puebla, al cual él dio una conferencia, una rueda de prensa, al cual mostró sus inconformidades, principalmente al presidente municipal de Tlacotepet de Benito Juárez, al señor Pedro, Pedro Flores, el cual, este, pues ellos se quejaban que no había mucha seguridad, ya también varios se habían quejado anteriormente sobre eso, sobre la seguridad y sobre el cual no les estaban haciendo caso, y además ya reportaron también ese, en esa rueda de prensa que habían tenido, pues ya algunas amenazas, el cual, pues, no tuvieron la oportunidad de que los cuidaran, no, de que los cuidaran, y el cual, pues, estaban preocupados. En esa rueda de prensa, dijo, habló, expresó cosas del presidente municipal, y el cual también dijo que tenía todas las pruebas en sus manos, el cual podría mandarle, ya sea en esa semana, al presidente de la república, para que supiera lo que estaba sucediendo, que ellos ya tenían cinco años en el movimiento pacífico, pacífico, eso quiero aclarar, el cual ellos, las autoridades poblanas pensaban o piensan que era politiquería, al cual ellos, en esa rueda de prensa, aclararon que no es politiquería, que solamente ellos buscan, que la productividad del área, de las tierras, el campo, y la madre naturaleza, pues, ayude a estos campesinos inconformes sobre eso, ya que en la región hay otros empresarios que llegan y que siembran, pero no, este, venden las, ahora sí, lo que producen en la región o en México, solamente lo exportan al extranjero. Bueno, así las cosas, ya, Toño, al, el, el sábado en la madrugada, los que cuentan, la, la familia cuenta, dio la denuncia, pero dice que en la madrugada salió al baño, al cual ya no regresó, alguien por ahí lo tomó, y hasta el momento no ha aparecido, Carlos Rodríguez Leal, al cual la gente está preocupada, ya se hizo la denuncia como debería hacerse, inclusive el secretario de Gobernación de Puebla, ahora sí ya, pues, tomó cartas en el asunto, una vez que ya se dio esto, se hizo el protocolo de búsqueda de el compañero, de este compañero de campesino, y el cual hasta ahorita no ha aparecido, Toño, así la situación en Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. Qué bueno que lo podamos plantear aquí en Sin Censura, lo que nos comenta el compañero Carlos Hernández, conductor de Sin Puntos Nicomas TV, es que el activista campesino de la zona de Tehuacán, Puebla, Carlos Rodríguez Leal, desapareció ya desde la semana pasada, también lo que nos estás diciendo, Carlos, es que pues él es un luchador social, que ha defendido los intereses del pueblo sobre el agua, ha denunciado el uso indebido de las avionetas, y pues, por supuesto que aquí, aquí surge esta, vos no sé si quieras agregar algo a este planteamiento, Carlos, para que pues la gente sepa y que vea dónde pueda, pues, informarse más al respecto, hacer la denuncia sobre esto, Carlos. Sí, mira, Toño, este, algo que quiero aclarar, este, Carlos Rodríguez Leal, junto con un grupo de campesinos, ellos, al parecer, en sus declaraciones por medio de, que lo han hecho en las diferentes plataformas locales, pues, han dicho que ellos no están buscando un cargo político, no están buscando algo a cambio, ellos solamente quieren que se les ayude, inclusive comentaban que el Sembrando Vida no está incluido, no está incluido para Puebla, pero ellos han pedido también que se les ayude por las sequías, ya que en ocasiones los tres o cuatro bultos de fertilizantes, a dónde lo van a poner, dónde lo van a echar, si no, no, este, se produce, no hay agua, entonces, el canal de Balce, el, 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 perdón, la presa del Balcequillo, que cubre esa área de Puebla, principalmente el valle, cerca del valle de Tehuacán, pues, eran tres riegos, que eso les ayudaba a los campesinos, en esta ocasión solamente les dieron dos riegos, el cual, pues, no, no se alcanza, no se ayudan, y ellos decían en sus declaraciones que principalmente ellos no estarían ahí perdiendo el tiempo ni buscando nada alternativo, si hubiera agua, ellos estuvieran en sus campos sembrando, estuvieran trabajando sin necesidad de otra cosa, al cual eso es lo que reclaman, el agua, la tierra, y que se les haga justicia, ahorita piden que se les ayuden a las demás personas que están ahí, porque también tienen ese miedo de que puedan ser, pues, pueda suceder lo mismo de lo que le sucedió a este líder, líder Carlos Rodríguez Leal, que buscaba, que lucha, y su, siempre su idea es, y quiero aclarar, él vino a Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, y también ilegalmente, por aquella situación de los gobiernos anteriores, pero él se regresó a México, y empezó con sus campos, y sus campos son los que ya no le producen, entonces ya no hay alternativa, por el cual él hizo este, esta campaña, este movimiento de que se les ayude, inclusive llegó al Tepet, cerquita de Tlacotepet, mencionaban ellos que ya están haciendo una presa, el cual esa presa, pues, se puede más para un proyecto, se han hecho proyectos, inclusive, él lo reafirma en su conferencia, en su, en la conferencia que por medio de Cipuntos de Comas declaró, que iba a haber un, por medio del presidente municipal, que había dicho que iba a hacer su informe, y a costa de no sé qué, iban a llegar personas de choque, al cual él dijo, que él, no, él y el grupo que están ahí, no podrían enfrentarse al propio pueblo, que inclusive, si llegara a hacer eso, ellos sacarían una bandera blanca, y la mostrarían en paz, así las cosas desde Puebla, Toño. Y una pregunta, Carlos, no, no, no ha habido ninguna respuesta por parte de las autoridades, ¿qué, qué dice la Fiscalía y de Puebla sobre esta desaparición? ¿Hay alguna investigación al respecto? ¿Se han puesto en comunicación con la familia? Cuéntanos, Carlos. Mira, hasta el día de ayer que hemos tenido comunicación con algunos representantes, Toño, decían que anteriormente ya le habían hecho saber al gobierno, pero el gobierno de Puebla, pues, según ellos, las declaraciones de algunos compañeros de él, que les ha dado vueltas y vueltas que las autoridades, inclusive de algunos municipios, no han querido participar y le habían, no le habían dado la importancia, porque se avecina el caso de elecciones, Toño, y en las elecciones, pues, nadie quiere verse mal. Ese es lo triste de nuestra realidad, de nuestra política en México, el cual, por eso, algunos no se han declarado a favor ni en contra. O sea, están, ahora sí los habían ignorado y les estaban dando muchas largas, precisamente para aburrirlos, pero pues imagínate cómo les van a dar largas si estos campesinos viven de sus cosechas y ni cosechas hay, inclusive él decía que sus animalitos quieren comer y poder llevarlos. Mira, algo importante que sabemos por medio de declaraciones del secretario de gobernación, que lo hizo el propio secretario de gobernación el sábado, que ya se iba a, se había dado el protocolo de búsqueda. Claro, se hizo ya está, pero no antes, no había cuidados, no había hecho caso, es lo que sabemos por medio de ellos, por sus declaraciones y, tristemente, hasta que es desaparecido este líder, es cuando se usa el protocolo de seguridad y al mundo, han varias organizaciones civiles y campesinos de diferentes partes de Puebla, han tomado, inclusive ayer tomaron la cartera autopista Puebla-Tewacán-Oaxaca y otras actividades que se están uniendo, pero algunas autoridades municipales no hacen caso al respecto y pues no han brindado el apoyo y pues si sucedió esto, tienen miedo algunos activistas que están con él, que puedan suceder a ellos porque no se había implementado la seguridad. Espero que hoy en adelante cambie, tristemente tuvo que pasar esto para que las autoridades pues se den cuenta o apoyen a este movimiento pacífico que Carlos Rodríguez Leal inició y la gente que está ahí, Toño, es importante, lo dicen, lo claman, vivo se lo llevaron y vivo lo quieren. Así, así es, Toño, vivo se lo llevaron y vivo lo quieren de regreso porque se movían intereses, digo, tal vez locales y más que nada por empresarios que tienen mucho peso en la región, Toño. Vamos a estar muy pendientes de este caso y por supuesto que estamos pendientes del compañero Carlos Rodríguez Leal, desaparecido. Exigimos a las autoridades que tomen el caso, que revisen para que el compañero llegue con bien a su familia, a su comunidad y pues ya sabes, querido Carlos Hernández, los micrófonos de Sin Censura están siempre abiertos para las causas justas. Hay muchísima gente viendo el programa, hay más de 12 mil personas conectadas, los chats están en estos momentos muy activos hablando sobre este tipo de circunstancias. Por favor, te pido que nos compartas tus redes sociales para que también te vean, te busquen por ahí en tus redes sociales para mayor información ahí en Sin Puntos Ni Comas TV. Sí, Toño, pues nos encontramos, tenemos dos canales en YouTube, en Sin Puntos Ni Comas Sin Forma y en Sin Puntos Ni Comas TV. Estamos ahí pues haciendo un servicio a la comunidad, venimos porque creemos en este gran movimiento que se está haciendo de transformación en México, venimos porque buscamos una igualdad para todos los mexicanos, venimos porque creemos en que en México haya un cambio y queremos que todo sea pacífico y algún día, ¿por qué no caminar en nuestras calles libremente y no vivir de las amenazas que a veces nosotros como reporteros periodistas lo tenemos, Toño? Así es, Carlos. Pues bueno, vamos a estar muy muy pendientes de esto, toda nuestra solidaridad con el compañero activista, contigo, con tu medio y aquí estamos. Te agradecemos que nos hayas, como siempre, pues nos hayas tenido la confianza de poder compartir este caso aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Toño, y un placer y un saludo a toda la audiencia de Sin Censura. Ahí lo tiene el querido compañero Carlos Hernández, conductor de Sin Puntos Ni Comas TV, periodista independiente ahí en Denver, Colorado, a quien le mandamos muchos saludos. Bueno, mire, le voy a...